Hoy estamos anunciando el listado de Virgin Galactic, esta empresa de viajes espaciales tripulados de Richard Branson, que ha tenido un rendimiento muy bueno en lo que va del año, va arriba de cerca del 50%, y este esfuerzo lo estamos haciendo de la mano de Viva, de la Bolsa Institucional de Valores de Mariaris. Existe un apartado nacional y un apartado internacional. En el apartado nacional están acciones como Cemex, como Walmart en México, y en el apartado internacional ya existen más de 2.000 diferentes opciones, dentro de las cuales las más famosas son Apple, Amazon, y a través de este apartado internacional, que es conocido como el Sistema Internacional de Cotizaciones, es que trajimos esta empresa para que todos los inversionistas en México puedan comprar una empresa muy apuntada al futuro, de tecnología que pretende llevar tripulación humana al espacio.